Ocho de la mañana, 33 minutos, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Oscar Terulli, se trata del jefe de gabinete aquí de la ciudad de Tandil. Ante todo, gracias por acompañarnos aquí en el Ecomultimedios. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Sí, un gusto, hemos vuelto a la proximidad. Casi a la normalidad, efectivamente. Así que, un gusto. Ojalá que se mantenga. Ojalá. Que se mantenga. Bueno, Oscar acaba de llegar, digo, hace unos días desde Uruguay, si no me equivoco, porque allí hubo un nuevo encuentro de Mercosciudades, una nueva reunión de la red de Mercosciudades. En este caso, ¿cuál fue el objetivo del encuentro? Bueno, la red, periódicamente se reúne el Consejo de Mercosciudades, que son las ciudades que integran, que es la presidencia y cinco vicepresidencias que tiene. Tandil ejerce la vicepresidencia en forma conjunta en tres unidades temáticas que tienen que ver con género, que la comparte con la ciudad de Quilmes, relaciones institucionales, que las compartimos con Montevideo, y lo que es juventudes, que se comparte con la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, teníamos que estar ahí para poder trabajar, y sobre todo también lo que tiene que ver con, llevamos una propuesta de que la próxima reunión de Consejo se pueda hacer el 4 de abril acá en nuestra ciudad, dado que... De manera presencial. Nuestra presidencia se ejerció a lo largo de todo el año de forma virtual, y por lo tanto hemos propuesto, y así han accedido el resto de las ciudades, que el 4 de abril se pueda desarrollar el Consejo acá, con la presencia de algunos intendentes que conforman la red, no todos como sería una cumbre, pero sí con... ya hay algunas presencias confirmadas, esperemos que se puedan cumplir, la Intendenta de Montevideo ha confirmado su presencia, el Presidente actual, Fernando Gray, de la ciudad de Esteban Echeverría, hay algunos prefectos de Brasil que también harían un esfuerzo por llegarse hasta Tandil, dado que le hemos comentado que nosotros entramos en el último año para cumplir el Bicentenario, nos parece una fecha importante, así que bueno, estamos trabajando fuerte en eso. Correcto, esto evidentemente para la ciudad de Tandil, bueno, sería muy interesante, es el respaldo a una tarea muy importante que se realizó durante la presidencia, durante todo el año anterior, ¿no? Sí, se lo reconoce a Tandil el esfuerzo hecho de haber hecho una cumbre virtual, no haber dejado caer el trabajo, digamos, de todos los meses, que ha habido grandes avances, y bueno, creo que el hecho de poder tener una presencia internacional en el marco de lo que significa mercociudades, es una red de más de 350 ciudades de toda Latinoamérica, con una participación muy importante, este consejo fue en un formato híbrido, había gente que estábamos en forma presencial, y había otros que por razones de agenda no podían asistir y estuvieron en forma remota, pero bueno, siempre son reuniones muy importantes, que se cosechan experiencias, discusiones, y se permite avanzar en muchos temas. ¿Y cómo se ve, digamos, lo que va a pasar en abril aquí en Tandil? Porque bueno, hay que organizarlo, hay gente que ya está trabajando al respecto. Sí, sí, nosotros ya veníamos con esta posibilidad, lo que terminamos de exponer en Montevideo fue, bueno, nuestras intenciones que ya habían sido explicitadas en otras oportunidades, y bueno, estamos trabajando fuerte porque faltan pocos días, hay que hacer un despliegue también para que el formato que vaya a desarrollar sea también híbrido, para darle posibilidades a otras ciudades que no van a poder asistir, que estén presentes en el Consejo, y también tuvimos la posibilidad de tener un encuentro político en Montevideo, nos recibió el expresidente Julio María Sanguinetti en su casa, la verdad que ver a un expresidente en una casa de barrio, sin custodia, nos dedicó una hora de su tiempo para charlar de política, de cómo ve la Argentina, de su relación con el expresidente Raúl Alfonsín, que eran muy amigos y para nosotros es un tema sentimental muy importante, así que fue un gusto también dentro de la agenda apretada que hubo de dos días y medio poder tener este encuentro. ¿Cómo ve la Argentina? Complicada, es un hombre que conoce mucho de la política argentina, también, digo, ellos también tienen sus cuestiones políticas de partidos, de alianzas, de alianzas frustradas, pero bueno... Ahora, uno ve, Oscar, usted que anduvo por ahí, me lo podrá decir o no, digamos, de este lado del charco uno ve que pese a esas cuestiones hay cosas que en Uruguay no cambian, digamos, hay cosas que dijeron vamos por acá y esté quien esté al frente, se va por ahí, no sé si es la misma percepción que ha tenido usted, no, a lo mejor no. No, 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 sí, 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 por supuesto, creo que no hay ese blanco y negro que nosotros estamos sufriendo ya desde hace unos años, me parece que, bueno, nosotros le contábamos y él también se ve preocupado por la falta de institucionalidad que tiene, nosotros contábamos algunas experiencias locales respecto a, digamos, no poder tener una entrevista con un ministro, no poder tener certeza de los recursos que tienen que llegar y no llegan, de que las obras no llegan de la forma institucional que tienen que llegar a través de la provincia al intendente, sino que hay actores políticos en el medio que supuestamente están iluminados por la vida y que se arrogan proyectos que no les son propios y consiguen los recursos para poder hacerlo. Bueno, esto hace ruido y por supuesto que llama la atención porque ellos tienen mucha institucionalidad. Esto creo que son las grandes diferencias. Mencionaba la época de Alfonsín y uno compara, digamos, de alguna manera lo que era nuestro país hace 40 años a lo que, bueno, es ahora, lo que era Uruguay hace 40 años a lo que es ahora, como que si bien ha habido retroceso, Uruguay no ha retrocedido tanto como nosotros, ¿no? Sí, bueno, él nos contó algunas experiencias de sus charlas con Alfonsín cuando la frustración de la ley de reforma laboral y de las cuestiones que Alfonsín había tenido que pasar porque lo primero que nos dijo cuando le preguntamos, por supuesto, nosotros por Alfonsín, nos dijo que él lo consideraba parte de su familia y que había tenido muy buenas relaciones y que, bueno, que lo había visto como había sufrido de no poder llevar a cabo parte de su plan, de su estrategia de gobierno, bueno, por distintas dificultades que habían surgido, ¿no? Pero bueno, fue una charla muy enriquecedora, nosotros le llevamos un presente del intendente, una medalla de las que sabemos entregar a alguien cuando nos visita, también nos regaló, y se lo hicimos llegar al intendente, un libro, el último libro escrito por él, y bueno, es una persona que a pesar de que hoy estaba cumpliendo otra función dentro de la vida política, en conferencias, en otro tipo de cosas, se tuvo que hacer cargo de la presidencia del Partido Colorado, y hoy a los ochenta y pico de años asumió esa responsabilidad y está liderando la presidencia del Partido Colorado en Uruguay. Oscar, bueno, brevemente, ¿qué va a pasar en Tandil en abril entonces? ¿Dónde se va a realizar este encuentro, física y virtualmente, como nos decían? Me imagino que el Salón Blanco algo tendrá que ver. Vamos a ver, porque también el cuatro están los actos que tienen que ver con el Acuerdo del Bicentenario, la presentación de los avances de los proyectos, de los cuatro proyectos del Acuerdo del Bicentenario, esto también forma parte del programa de actividades de este aniversario, así que bueno, estamos trabajando un poco en eso. ¿Y la CAMPE que hay hoy puede, digamos, generar algún cambio de escenario físico para la realización de estos eventos? Sí, generalmente nosotros, estos eventos siempre se programan afuera porque hay que tener, generalmente no se descontinúan para un refrigerio, para un almuerzo, se intenta que sea todo en un mismo lugar, el Salón Blanco no permitiría eso, por lo tanto siempre hemos pensado, inclusive cuando íbamos a hacer la cumbre, hacerlo fuera del municipio, por supuesto que recibir visitantes o para nuestros propios vecinos no es agradable ver hoy el municipio en la forma en la que está, pero bueno, son circunstancias que deberá detimir la justicia, ya sabemos cómo está la situación hoy, así que esperemos. Pero bueno, nos estamos preparando para recibirlos, una reunión de consejo, también tenemos, o lo que queremos es que los intendentes que se lleguen hasta la ciudad de Tandil el día 4 puedan acompañar al intendente en los actos oficiales del 4 de abril. Generalmente los intendentes participan poco de las reuniones de consejo, sino que son más los equipos de trabajo los que continúan la labor y que se desarrolla, así que los intendentes tendrán una presencia, digamos, bien institucional en las aperturas y en los cierres, y luego seguramente acompañarán al intendente a los actos oficiales que se desarrollen en la ciudad. Correcto. Bien, habló justamente de cómo está en este momento el municipio, con, bueno, el acampe que hay en el frente del municipio, lo dijo la pasada. ¿Cómo se están analizando todo esto? Lo que ha ocurrido en estos últimos días, esta avanzada en las narices de la policía hacia justamente el Palacio Municipal. Sí, creo que es una provocación producto de cómo se vienen desarrollando los acontecimientos por la vía judicial. Nosotros hemos hecho las denuncias pertinentes en cada uno de los casos, cuando fue atacado el Palacio Municipal, cuando entendimos que fuimos amenazados nosotros. ¿Pasó algo con esa denuncia, Oscar? Sí, sí, siguen todas en su curso. Pero, digamos, no hubo una resolución. No, todavía no. ¿Y estamos a cuántos meses de eso? Deben ser tres o cuatro meses. Sí, sí, más o menos. Tres meses, claro. Lo que pasa es que también... Días después del fallecimiento del joven. Hay que también tener presente que la justicia tuvo un mes de feria, en ese momento las actuaciones circulan poco, avanzan poco, porque ahí se maneja solamente con guardias. Pero bueno, nosotros hemos hecho las denuncias en cada caso que hemos creído que era necesario, de acuerdo a lo que nuestros abogados han evaluado y han considerado de la situación. Y bueno, a la espera de que la justicia resuelva de la manera que considere pertinente. ¿Hay alguna imputación, algo trascendido al respecto? Bueno, creo que hay una imputación, sí, hacia Griselda Altamirano, en esta causa justamente de la CAMPE. Y según tengo entendido, no manejo mucho el tema del avance judicial. Hay un pedido del fiscal Calonge hacia la jueza de garantía, pidiéndose haga efectivo el desalojo. Correcto. Mientras tanto, ¿qué dice el Intendente cuando sale y se encuentra con ese panorama? No, a ver, el Intendente siente lo mismo que sentimos cualquiera de los vecinos de Tandil, que vemos impedida la posibilidad de acceder al Palacio Municipal, por la puerta grande, como todos debiéramos ingresar. Hay que ingresar por una puerta del costado, con una municipalidad, con policía, bueno, creo que no es grato para nadie y lo entendemos como una provocación a los últimos acontecimientos que ha tenido, los avances que ha tenido la justicia en el tema. Pero bueno, no vamos a emitir opinión al respecto, somos respetuosos de la justicia y esperaremos a que se desarrollen los acontecimientos de acuerdo a lo que la justicia considere. La policía ha actuado correctamente, ha actuado pasivamente, tendría que haber actuado más, digo, permitiendo determinados movimientos, determinadas acciones, infragancias, como quien diría. Mirá, no sé, sinceramente no lo sé, sé que han estado presentes desde el primer día o desde la primera movilización, digamos, pero no sé qué órdenes tiene la policía. La policía es la policía de la provincia de Buenos Aires, tiene un jefe distrital, un jefe departamental y desconozco cuáles son las órdenes que tiene la policía en estos casos. Sinceramente no lo sé. Bien. Oscar, le dejo una pregunta para el próximo bloque, además de otras cuestiones que vamos a charlar seguramente. ¿Cómo tomó las declaraciones del Intendente que le hizo a Beatriz Leonardi respecto a una, bueno, muy posible continuidad, si su salud se lo permite, al frente del Ejecutivo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo no? Después de la pausa lo charlamos con Oscar Terucci, jefe de gabinete. Efectivamente, y uno de los temas que quedaban, Oscar, tienen que ver con, bueno, esta situación que se ha dado con lo que antes eran empleados de obras privadas, ahora tiene otro nombre, pero bueno, un conflicto que todavía no se ha solucionado. Sí, la verdad que se viene trabajando desde hace un tiempo en el conflicto, no en el conflicto, sino en dar respuesta a las demandas de un sector de los empleados de obras privadas, del área de desarrollo urbano. Bueno, no es que no se ha atendido el reclamo, sino que se ha hecho una propuesta acorde a las posibilidades que el municipio tiene, entendiendo que estamos próximos a la apertura de una paritaria donde nosotros entendemos, y digamos como ocurre en el país, en todos los gremios ha habido un impacto de la inflación sobre los salarios muy importante, y entendemos que tenemos que hacer una paritaria que esté acorde a esa realidad, y por lo tanto se va a privilegiar dar respuestas al conjunto de los empleados por sobre los sectoriales. Sí se ha atendido al reclamo del sector, se ha hecho una propuesta, pero bueno, los empleados la consideran insuficiente y el conflicto continúa. Nosotros ahora sobre fin de mes ya se aplica, hay un incremento del 13% para todos los empleados que viene ya de una paritaria que termina a nosotros, la paritaria nuestra es abril-abril o marzo, digamos marzo-marzo, y bueno, el último eslabón de la oferta que habíamos cerrado tiene que ver ahora con este 13% y sabemos que en abril o en mayo, a más tardar, también vamos a tener que incorporar otro incremento salarial en la paritaria 2022, y por lo tanto las posibilidades que tiene el Estado municipal en relación a poder hacer o satisfacer algunos acuerdos sectoriales es bastante limitada. Ha habido justamente algunos otros conflictos sectoriales, algún sector del hospital en su momento, luego la gente de rentas, ahí nos enteramos de sueldos que son, bueno, menos de la mitad de lo que sería la línea de pobreza. ¿Esto de alguna manera puede llegar a ser alguna estrategia para conseguir algún tipo de mejora adicional para cada sector? Te digo, a ver, te quiero corregir algo, muchas veces cuando se habla del salario municipal se habla solamente del salario básico, y el sueldo municipal no está exclusivamente compuesto por el salario básico, el sueldo municipal está compuesto por el salario básico y el régimen horario, que en algunos casos es el 16% del básico o el 33% o el 60%, de acuerdo al régimen horario que el empleado cumple. Por lo tanto, cuando uno tiene que hablar del salario, porque muchas veces el empleado en estos conflictos muestra cuál es el salario básico, pero al básico hay que sumarle muchas veces otras sumas que tienen que ver también con el salario, forma parte del salario. Y bueno, después, ¿cuáles son las posibilidades que los municipios tienen? Hay una rigidez en el presupuesto que tiene que ver con la masa salarial. Eso es lo que de alguna manera permite que el municipio tenga algún margen de maniobra, si no se convierte en un pagador de salario. Y bueno, en esas hay que tener, digamos, cuáles son las disponibilidades de los recursos que tienen para atender a un sector o atender a todos. Nosotros privilegiamos atender a todos y por eso, digamos, cuando tenemos que dar alguna respuesta a los sectores, damos la respuesta que podemos. Por ahí no se condicen con las necesidades o con el requerimiento que el empleado hace. Oscar, no sé si quedó algo sobre esto, Rodolfo. Vamos a esperar a las paritarias a ver qué es lo que ocurre después, ¿no? Vamos a ver. La pregunta que había... No va a ser fácil, eso seguro. ¿Se tiene algún número previsto de oferta? No, no hemos comenzado a hablar. Supongo que el sindicato también está esperando este cobro de este incremento para empezar a charlar. La fecha que está puesta en el acta, creo que es, no recuerdo ahora si es marzo o abril, pero bueno, si no es esta semana, será la semana que viene. No creo que pase mucho de ahí. La otra pregunta que había quedado pendiente era cómo tomó las declaraciones del Intendente, bueno, que le hizo a Beatriz Leonardi respecto a una posible continuidad en caso de que, bueno, su salud se lo permita, ¿no? A ver, no me sorprendió porque lo había hablado con él en charlas que por supuesto tenemos desde lo político, soy una de las personas más cercanas en este periodo hacia el Intendente y claramente el Intendente lidera nuestro espacio político y nuestro equipo de trabajo que tiene muchos hombres también en condiciones de poder hacer frente al municipio, no es una discusión que nos estamos dando en este momento, la verdad, estamos pensando en cómo gobernar, un momento muy difícil, absolutamente difícil, producto de todo esto que acabamos de conversar. Y si bien el Intendente manifestó su situación particular, digamos, no es un tema absolutamente cerrado, él forma parte y es consciente de que forma parte de un grupo político que, ya te digo, él por supuesto que lo lidera después de 18 años de gobierno, pero también nosotros somos un equipo que nos hemos preparado para gobernar y la ciudad tiene que estar tranquila que el Intendente o cualquiera de las personas que están en condiciones de poder sucederlo, están en condiciones de poder seguir con este rumbo que la ciudad tiene, que nadie podrá negar que del 2003 a esta parte es otra ciudad y se ha gobernado con mucha conciencia, honestidad, responsabilidad, trabajo. Así que bienvenido al Intendente y ojalá que estén buenas condiciones. Pero bueno, será una discusión que nos daremos un poco más adelante. Bien. Y esto, bueno, también evidentemente va a generar en lo que tiene que ver con la oposición distintas reacciones, considerando que también hay algunos sectores que, bueno, ya tienen sus propios candidatos, algunos que seguramente volverá a enfrentar el Intendente, digamos como que es una revancha, la posibilidad de revancha que van a tener algunos sectores, esto no corre en riesgo o por lo menos ustedes no creen que sería un riesgo para el Intendente hacer enfrentarlo de nuevo con otros candidatos, no. No, creo que el Intendente tiene garantizado, no un triunfo, pero sí un reconocimiento de toda la sociedad de Tandil, más allá de los detractores y los opositores. Creo que a uno, la verdad que en esto se siente muy bien cuando recorre la ciudad y la gente, nunca hemos estado en presencia de alguien que le falta el respeto, de alguien que lo increpe por su desarrollo, por su labor, al contrario, o sea, tiene un reconocimiento en la ciudad y si fuese él, seguramente esto se trasladará a las urnas. Y si no fuese él, bueno, esto que digo, nosotros somos un equipo, creo que la gente nos ve como un equipo de trabajo y bueno, tendrá que poner en su momento la opción de continuar con esta ciudad y con este equipo que viene gobernando desde hace 18 años o 20 años, en el caso cuando se termine, o si quiere cambiar de rumbo a un rumbo incierto que nadie sabe qué pasará. ¿Los votos son del equipo o son del UNGUI? Indudablemente debe haber de todo. ¿Usted se anota en la carrera? ¿En cuál? Por la Intendencia. Opción A, se presenta al Intendente. Opción B, no se presenta al Intendente. No, nosotros no estamos en esa discusión. Yo sé que me va a decir que falta mucho tiempo. No, la verdad, vos sabés que yo no tengo cassette para nada, pero no es una discusión que nos estemos dando, sinceramente. Creo que hay tiempo, estamos trabajando y estamos muy preocupados por muchos temas que tienen que ver con la infraestructura de la ciudad, con los recursos que hacen falta para mantener el sistema de salud y todo lo que nos ha sucedido. Estamos en un desarrollo importante, estamos en proyectos muy importantes que pueden cambiar también la calidad de vida de la ciudad y, bueno, en eso estamos trabajando. Seguramente, cuando nos juntamos a comer un asado, a charlar, hablamos de política. Esto es normal, es nuestro primer tema, la política y el fútbol. Oscar, muchas gracias. No, gracias a usted. Oscar Terucci, jefe de gabinete, compartiendo el desayuno con nosotros aquí en Tandil Despierta.